Con el fin de asegurar los accesos y a la vez garantizar la accesibilidad y la inclusión, la Administración del Cementerio Municipal de San Carlos, ubicado en el barrio La Cruz de Ciudad Quesada, construye moderna acera. Se trata de un trayecto de 370 metros de longitud por las principales accesos del Campo Santo. El paso peatonal dispondrá con la guía de color amarillo para las personas no videntes. Además, contará con las dimensiones para la circulación de personas en silla de ruedas. La obra es bien vista por los dirigentes comunales del barrio La Cruz de Ciudad Quesada, al resaltar que beneficia el acceso a las personas con discapacidad y a los adultos mayores. Don Nuno, esta construcción de esta acera es un beneficio para la comunidad en sí. Viera que aquí a veces se nos llena esto de carros y la gente por falta de acera tienen que tirarse a la calle. Más bien, bendito Dios que no ha ocurrido un accidente en estos días. Pues como miembro de desarrollo, quiero darle las gracias a la Municipalidad por este trabajo que está haciendo don Esteban, el cementerio que es de los organizadores de esta cuestión. La acera accesible es construida por una empresa ramonense. El cementerio municipal que tiene más de 150 años de historia necesitaba una remodelación tanto de acera como de sus accesos principales.